buenas a todos chicos lo primero de todo felicitar a ruth y a caña de azúcar que ya lo han vuelto a conseguir yo no sé qué pasa chicos con este canal que estamos consiguiéndolo todos a un ritmo acelerado ya os dije que había muchas maneras y muchas estrategias para subir en youtube todo esto hace que uno se ponga contento y también tanto a adriana como a vanessa no desesperéis chicas todos todos en algún momento hemos desesperado pues porque esto es difícil es complicado el no saber y no saber que realmente qué cosas puedes utilizar o qué cosas te van a ayudar pero bueno como estáis viendo están saliendo las cosas perfectas me alegro que cada día me estáis diciendo uno de vosotros días y ya no días y ya no que estáis subiendo bueno pues el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo conseguir estas 4000 horas lo primero ya sabéis lo que siempre aconsejo son las listas de reproducción son los comentarios fijados con los vídeos de acuerdo todas esas maneras de que vayan las visitas pero si no tenemos paciencia y queremos hacerlo un poquito más rápido os recomiendo este vídeo aquí o aquí no sé el vpn que es de lo mejorcito que nos ha ayudado a la gran mayoría a conseguir esas horas y hoy vamos a hablar de un programa view grip de acuerdo este programa nos va a dar muchísimas horas muchísimos minutos y hoy por hoy no está teniendo problemas quiero también hacer un hincapié en que ahora este vídeo se está grabando a 10 del 2023 está habiendo un problema de youtube con el tema de las tres horas de acuerdo aquí lo veis o sea no es un tema es un tema general pero aparte ya sabéis que youtube cada cierto tiempo va haciendo una revisión de vídeos de canales a ver si son canales que ya están muertos a ver si son bots a ver si son empresas que están dando visitas empresas que lo hacen muy mal y bueno entonces no os preocupéis por eso de acuerdo vamos a hablar del vídeo este vídeo nos trata hoy de este programa chicos es big 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 way como veis este es el programa lo vais a descargar en google o en play store vale descargáis este programa os traigo también un inciso como sabéis que os quiero explicar siempre todo hay veces que cuando descargamos depende la versión que se descargue nos tiene que actualizar el navegador vale como no lo actualiza no os preocupéis son unos pasos muy sencillos o lo explican de acuerdo os dirá qué navegador utilizáis y google facebook opera cualquiera una vez que lo hagáis os dirá que vayáis aquí en este cuadradito de arriba de extensiones le vais a dar y vais a ponerlo en extensiones y vais a pinchar en el icono de la chincheta está de acuerdo y se os quedará aquí una vez que hayáis hecho esto vamos a ir a lo más importante para no alargarlo mucho este vídeo muy parecido a se acorda en la página de tráficos y de youtube viral pues es muy parecido con la diferencia de que aquí nos deja conseguir muchas más horas o sea mucho más tiempo como poco gratis 15 minutos de acuerdo luego si queréis pagar ya tenemos más pues bueno vamos a lo básico iréis aquí conseguir monedas iréis a trabajador abierto le pinchar y ese trabajador abierto y una vez que ya os digo si yo funciona la primera estupendo y si no nos preocupéis ponerlo en extensiones como lo dice porque os lo dice muy clarito pues daríamos aquí a trabajador abierto y daríamos a ejecutar trabajador una vez que le demos a ejecutar trabajador nos saldría esta pantallita que es donde va a ir reflejada nuestras monedas los vídeos que hemos visto hoy la comisión que nos va a dar ahora por ver el vídeo y bueno el resto de cositas que no son importantes le daríamos a iniciar trabajador y una vez que le demos a iniciar trabajador os voy a explicar una cosa que me ha gustado mucho al principio tendréis que minimizarlo como veis para que no quede tan grande la minimizar y si os la dejáis aquí en pequeñito esto es bueno hacerlo siempre por la noche dejarlo por la noche y que empiece a haber vídeos empieza a ver vídeos y nosotros ahí directamente pues bueno estando durmiendo lo que sea nosotros damos vídeos nos va sumando las monedas y a la vez pues mañana o cuando tengan las monedas hacéis el la recarga del vídeo bueno pues como veis me gusta mucho que os quiero explicar el tema de de esta aplicación porque como bueno ya todas las aplicaciones saben los truquitos que hay con youtube fijaros cuando nosotros pinchamos un vídeo el mismo hace como si lo estuviera buscando el vídeo veis aquí que pone vivo en grip pues se haría como si estuviera buscando el vídeo en youtube no os preocupéis que eso es automático esto no hay ningún problema buscaría el vídeo y una vez que que pinchara en el vídeo como si lo estuviera buscando el mismo youtube ya empezaría a ver el vídeo una vez que empieza a ver el vídeo empieza a lo sube lo baja para arriba sube para baja como si estuviera viendo los comentarios y ya está a raíz de ahí empieza a ver el vídeo esto que hace que youtube vea que o por lo menos el algoritmo entienda que alguien está mirando el vídeo y que no son simplemente visitas esporádicas de acuerdo pues bueno una vez que hayamos hecho esto y tengamos nuestras moneditas aquí como veis aquí se suben lo que haríamos sería irnos a campaña iríamos a campaña tendríamos aquí la lista de campaña que veríamos las campañas que ya tenemos o nos iríamos aquí crear campaña añadir un vídeo le damos añadir un vídeo se nos abre pondríamos la url del vídeo por ejemplo yo está que ya he hecho para que vaya más rápido de podríamos la url le pondríamos un título un título de acuerdo y una vez que ya hemos puesto ya nuestro título lo que haría nos daría nos preguntaría ajuste de duración duración fijaros contra más tiempo más minutos o sea contra más minutos más monedas nos va a cobrar de acuerdo vale pues ya pondría y depende la duración que tuviera y pero fijaros podéis poner gratuitamente hasta 900 segundos que son 15 minutos me parece muy bueno pues yo para hacer esta prueba pondríamos aquí vamos a ponerle 300 segundos una vez que tengamos eso fijaros hay mucha gente que ya está monetizada y está utilizando estas plataformas o sea que esto vale para los que están monetizados también aquí nos dice quiere ver vídeos duración de duración de duración del vídeo pero nos dice saltar anuncios y tú le pones saltar anuncios pues a los 150 segundos a los 200 segundos de acuerdo que te dé que le dé margen al vídeo para que ese vídeo te cuente y monetice de acuerdo en tu canal siguiente nos deja o nos dice que si queremos que la gente interactúe en el vídeo que de like o que de comentarios se los dejamos a su disposición también te van cobrando monedas le dais aquí ponéis sí o no de acuerdo espectadores directo suscripciones si queréis suscripciones exactamente igual le dais aquí le ponéis sí y os pregunta cuántas suscripciones quieres de acuerdo todo esto es a base de monedas y pagando monedas pero os recomiendo que lo vayáis viendo espectadores directos para comentar espectadores directos que me gustan de acuerdo velocidad de tráfico protección de campaña y fuente de tráfico esta es otra cosa que me gusta y quiero explicaros fuente de tráfico le das habilitar y te viene fuente de tráfico que puede traer fuente de tráfico de muchos canales como veis te puede traer de tick tock de instagram bio twitter de acuerdo es muy interesante y muy buena bueno pues una vez puesto ya todo esto dejar esto dejarlo como está dejarlo como está he leído y acepto la campaña le dais y ejecutar campaña simplemente así es ahí lo dejáis os dice campaña creada y ya tenemos nuestra campaña creada 300 segundos que los anunciantes vean o sea o que deje mis anuncios 210 segundos si no los quita nadie y así está la campaña le vamos a dar a campaña le vamos a dar lista de campañas y aquí vemos la campaña que hemos hecho ahora colabora con marcas y está que tengo de descargar otra cosa muy buena que tiene aquí arriba en la campanita detrás de mí o saldrá le pincharía en la campanita y os va a decir toda la gente que ha visto vuestros vídeos para que veáis que son canales reales son canales de personas de acuerdo y os va diciendo pues bueno este vídeo le puse 150 segundos y tuve que pagar 250 monedas de acuerdo este otro vídeo igual otras 250 monedas pues bueno os va diciendo aquí toda la gente que ha visto vuestros vídeos es una manera muy útil de conseguir esas horas y espero que os guste suscribiros al canal que no lo he dicho suscribiros que hay más trucos de estos hay mucha ayuda y fijaros cómo suben todos los canales un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao